Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición muy especial de La veo o no la veo. Estamos aquí con el talento de la película Solteras, el director Luis Javier Enayne y las actrices Mariana Cabrera y Cassandra Changuerotti. Bienvenidos. Muchas gracias. Nos acompañan Gaby de la Garza, actriz Andrés Almeida, actor y Pablo Simbrón, el productor de la película. Tenemos una pregunta para ustedes. La primera pregunta es, ¿cuáles son sus cinco películas favoritas y por qué? No van en orden de preferencia, pero The Big Lebowski es de mis pelis favoritas, es como la número uno. La verdad es que desde que la vi en el... o sea, los hermanos Coen son genios y desde que la vi en el cine fue como algo revolucionario. O sea, sí me cambió un poco la vida porque como que no entendía muy bien qué estaba pasando. Yo tenía que 18, 19 años y como que no le captaba bien, pero es de las pelis que más veo. Después The Royal Tenenbaums fue otra peli que también como que me llegó así. Igual la vi en el cine y me llegó... o sea, me movió. O sea, me cambió también la vida. O sea, sobre todo porque digo, ya había visto la de Rushmore antes de Wes Anderson y como que ya lo conocía. Pero justo esta, como que la estética, la narrativa, la actuación, la puesta en escena de cámara de todo. El graduado es otra peli que me encanta también, ¿no? Mike Nichols. Creo que... o sea, también... Esa también la debe haber visto seguramente en la prepa. Desde la narrativa también el lenguaje cinematográfico que tiene esa peli, ¿no? O sea, el manejo de cámaras, los zooms, como las handhelds y todo lo que tiene. La actuación de Dustin Hoffman es genial. Después la de Bean John Malkovich. También de Spike Jonze y que además justo escribe Charlie Kaufman. Es como de las... También cuando la vi en el cine me voló la cabeza. Es como centrar en la mente de alguien más, ¿no? Y además a través de un portal. Es una locura esa película, es una locura, de verdad. Y la otra que no me estoy acordando ahorita cuál es, pero... Bueno, Goodfellas es otra que me encanta, ¿no? Martin Scorsese es otro genio, ¿no? De los que mejor... Mejor uso de cámara tiene. Mejor manejo del lenguaje cinematográfico. Y además a peli también que... Esa la vi en niño y era como... O sea, lo que estaba viendo me volvió loco también, ¿no? La edición, todo eso. Es genial las actuaciones. Joe Pitch y Robert De Niro, ¿no? Es increíble. Muchísimas gracias. No vamos a desarrollar tantos obras. Mariana. Pues sí, yo también justo iba a decir Goodfellas. También fue una película que cuando la vi también, ¿no? Fue como una manera de contar muy distinta. Y junto con ella creo que también va el logo de Wall Street, que también cuando la vi también el ritmo de la película, la energía, la actuación de Leonardo DiCaprio. O sea, me encanta verla aunque dure tres horas. Y una película que es como para mis momentos cursis y como de depresión, que también la veo muchísimo, es Desayuno en Tiffany's, que como que tiene esta onda muy, no sé, vulnerable y femenina y cuando estoy en mi onda depresión me pongo a verla y a llorar. ¿Cuál otra iba a decir? Ah, hace poco, bueno, esa la vi más recientemente de Florida Project, también me gustó muchísimo la fotografía, las actuaciones también tan naturales, me gustó muchísimo. Y creo ahorita, no les quiero inventar otra nada más por inventar. Casandra. Este, pues todas las grandes menciones, ¿eh? Pero... Todas las grandes menciones, pero ya las voy a ganar. No, no hay manera. Este, me gusta mucho Los amantes del círculo polar, porque es una, pues no sé, como que fue una película que vi y emocionalmente dije así como, ah, ¿cómo pueden retratar una forma de amar que yo comprendo de esa manera? Mira, este, sí, es como, tiene una reminiscencia emocional muy fuerte para mí en su momento. El profesional, también me gustó muchísimo esa película. Sí. Maravillosa. Maravillosa película. Me gustan todas las películas de Nadine Lavaki. Claro. Y ahora Donde Vamos, creo que es una, este, tal vez, este, me gusta mucho porque tiene mucha comedia y de repente un número musical y la última que sacó me parece espectacular. Cafarnaum. Ajá, tremenda, tremenda película. Creo que esa la debimos haber distribuido por todos los cines, este, una película muy importante. Me gusta Fish Tank. Ay, qué largo. ¿Conoces esa película? Es increíble. Se me hace un retrato así de la relación entre madre e hija muy, muy profunda. Cinema Paradiso, este, cursilada, pero bueno, ni modo. Es la película que hace llorar a todo el mundo. Es que esa escena final de todos los cortes, este, es, es un, se me parece una cosa bellísima. Sí, como toda esa época del cine italiano, este, el postino, ese tipo de cine para mí es así como, no sé, súper, muy romántico, muy elegante. Me gusta muchísimo. Tú primero, Pablo, así puedo pensar un poquito más. Bueno, yo me voy a aventar con Tiempos Felices, voy a promocionar las películas y me gusta porque me gustan las pelis que hago. Entonces, voy a promocionar la primera peli que hice, que es Tau, de Daniel Castro Simbrón, que ya tiene unos añitos. Después voy a promocionar y a escoger Tiempos Felices, que fue la primera peli que hice con Luis Javier y mi primer acercamiento a la comedia desde una producción de La Línea. Después, Las tinieblas, que fue una película que llevo mucho en el corazón. La segunda peli de mi primo Daniel y que para mí es perfecta en muchos sentidos. Después voy a poner la que acabamos de estrenar y que está ya en Amazon también, que es Restos de Viento, de Jimena Montemayor, que es una película muy, muy sensible. Y, por último, una película que vi hace poquito y que no había visto quién sabe por qué, que es Interestelar, que me parece una obra maestra en todos los sentidos. De Lola. Muchas gracias, Pablo. Estas preguntas son de las que uno pasa una hora y luego dice ¡Ay, hubiera dicho esto! Hubiera dicho lo otro. El último pregunta es que ibas toda tu vida pensando así, cuando te lagan qué vas a decir. Exacto, exacto, tu blackout. Este, bueno, tendría que mencionar Oliver Twist, porque fue una de las películas con las cuales yo crecí de niña y vi una y otra y otra vez y hasta la fecha me sigo sabiendo los diálogos y las canciones. Me gusta mucho Malena. De Tornatore. De Tornatore. Me gusta mucho ese tipo de cine. Me gusta el cine también que involucra una musicalización de ese estilo. El secreto de Morricone lo admiro muchísimo. El secreto de sus ojos es otra favorita. Across the Universe es otra, porque además soy súper fan de los Beatles desde niña, porque crecí escuchándolos. Mis papás son súper Beatles fans. Y solteras, por supuesto, porque no se la pueden perder a partir de este 7 de junio, porque es una obra maestra y porque se van a divertir y a reír muchísimo. Muchísimas gracias, Gabriela. Muy bien, Andrés, a ti te tenemos otra pregunta. ¿Quiénes son las cinco personas? Directores, actores, productores, lo que tú quieras. Está igual de complicada la pregunta. ¿Sabes qué estaba pensando, Augusto? Nada más porque no sé si lo mencioné la vez pasada de películas favoritas, porque la vi hace 15 días, me la topé, La historia sin fin. Es una película que no sé si la dije esa vez pasada en mi top 5, pero la estaba viendo hace 15 días y siento que es una película que además no ha envejecido. Es una película, el nivel de producción, de imagen, de contenido que lograron. A mí me hacía trascendido, entonces quería quitar alguna de esas primeras 5. ¿Alguna edición? Toma dos, toma dos. Pero sí, la vi de nuevo y me hizo lo mismo que… Yo creo que esta es la… La he visto como 60 veces, es una película que el niño veía repetida, repetida. Y ahorita que la volví a ver, sentí lo mismo. Entonces creo que debería estar en mi top 5. No sé por qué no debería estar ahí. Entonces con la otra. Ah, las 5 personas. Regresando a la pasada, pues me encantaría trabajar con David Lynch en algún momento. Es un tipo que se me hace interesantísimo y sobre todo como el lugar en el que habitan sus personajes, como en esta dualidad entre oscuridad y luz. Se me hace que sea padrísimo poder interpretar un personaje así como Bobby Perú o como, no sé, como miles de los personajes que ha generado. Con Wes Anderson me encantaría trabajar nada más por el tono de comedia que maneja estos personajes que también son como… que parece que tienen flojera inclusive de vivir, pero te arrancan risotadas todo el tiempo. Ya no sé para dónde ir. ¿Algún actor o actriz con el que te gustaría trabajar? Uf, pues ojalá se me haga, había por ahí a lo mejor un proyecto que iba a hacer con Tim Roth, que es un actor que me encanta, que se me hace muy entrañable y ojalá se lo, entonces por eso lo voy a mencionar a él. Y bueno, la cuarta, no la quieres contestar, la mía. ¿A quién quieres trabajar, Gabi? A mí me encanta trabajar con Guillermo del Toro, por ejemplo. Me encanta la fantasía que maneja, los matices que le pone en sus películas. Guillermo del Toro para mí es como uno de mis top two. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, ustedes, nosotros y el elenco de solteras, nos vemos en el cine. ¡Gracias!